Para la incontrastable ciudad de Huancayo, con sentimiento y cariño, los hermanos Olivares, Luis y José. ¡Vamos! ¡Vamos! Mejor vida estoy pasando Tú dirás que estoy llorando Tú dirás que estoy sufriendo No lloro ni tengo pena Mejor vida estoy pasando Y tú y chanta, malagüero ¿Por qué cangas tan temprano? Sabiendo que estoy durmiendo En los brazos de la mar Pichucha, malagüero ¿Por qué cangas tan temprano? Sabiendo que estoy durmiendo En los brazos de mi chola Pichucha, malagüero ¿Por qué cangas tan temprano? Sabiendo que estoy durmiendo En los brazos de mi chola Si por ti yo lloraría Si por ti yo sufriría ¡Ay, te adiós me castigará ¡Ay, te adiós me castigará! ¡A este diablo me llevará! Y recorriendo todo el valle del mantaro Como baila con elegancia ¡Cecita Collán Tesora! ¡Cantemos el guainito de mi tierra! ¡Orgullo para todo el valle del mantaro! ¡Cantemos el guainito de mi tierra! ¡Orgullo para todo el valle del mantaro! ¡Cantemos el guainito de mi tierra! ¡Que yo quiero! ¡Cantemos el guainito de mi valle! ¡Cantemos el guainito de mi tierra! Jauja, jauja, cuánto te extraño, tierra mía Con tus noches de luna llena Eres por tu clima el orgullo de mi muestra, qué fortuna Eres por tu clima el orgullo de mi muestra, qué fortuna En el mar un consuelo, en la vida una esperanza En el mar un consuelo, en la vida una esperanza Música Recordaré a mi tierra y a mi linda paisana Como la flor más querida que en mi vida llevaré Recordaré a mi tierra y a mi linda paisana Como la flor más querida que en mi vida llevaré Música 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 Música